Desde hace dos semanas, expertos investigadores del Departamento de Policía Urabá adelantan averiguaciones para esclarecer el origen de una serie de mensajes donde le estarían poniendo precio a la cabeza del alcalde de Dabeiba, Leiton Urrego, y de un asesor jurídico de la Administración Municipal. Los mensajes que estarían circulando entre los ciudadanos ya están en manos de los investigadores de la SIJIN y serán ellos quienes determinen el nivel de riesgo que están corriendo ambos funcionarios. El alcalde de Urrego, confirmó el comandante de la Policía, es el único mandatario de su jurisdicción que está pasando por una situación de estas. ¡Gracias! www. sharp政治.me Bincón